El menú de las mesas costarricenses cambia también con el calendario. Diciembre es época del rumpope, las galletas, el pan de Navidad y los infaltables tamales. Los tamales son herencias de las comunidades indígenas precolombinas y su nombre significa alimento envuelto. Se preparaban para celebrar la fiesta del sol, pero después del proceso de cristianización, la tradición se conserva cada 24 de diciembre. Los rellenos y la forma de preparar los tamales han ido cambiando con el tiempo. Solo en América Latina se registran más de 500 recetas diferentes. En el caso nuestro en particular, tenemos tamales dulces y tamales salados. Los más comunes que conocemos para la época navideña son los tamales a base de carne de cerdo, que son los más tradicionales. Pero también en otras regiones del país se elaboran tamales a base de arroz, salados y dulces. También encontramos los tamales con relleno de verduras para aquellas personas que no les gusta la carne. Encontramos tamales a base de pejiballe, de yuca. Otros platillos que consumimos son de origen europeo, pero sus ingredientes se han fusionado con los nuestros y su preparación forma parte de esta época. Se elaboran rosquillas, tamales, tanelas, que son tamal dulce. En San Ramón de Alajuela se elaboran melcochas para esta época. También el rompope y alguna panadería dulce, que ya es herencia de nuestra cocina colonial de influencia española. Estas tradiciones tienen un valor cultural y social para los costarricenses. La popular tamaleada, donde participa toda la familia, el tamal mudo de masa y sin relleno, o el tonto que se prepara con lo que sobra de las ollas, son parte de esta tradición. Se ve la distribución de funciones. A las mujeres, ciertas personas en la familia son las que conservan la receta, otras personas son las que colaboran en el desarrollo de los tamales, y en esa herencia de elaboración del tamal, las personas van aprendiendo las recetas familiares. El tamal, con su diversidad de preparaciones y otros platillos que adoptamos como nuestros, rescatan cada diciembre las costumbres culinarias costarricenses. En Desde la U le deseamos una feliz navidad y que comparta con los suyos de estas sabrosas tradiciones.